sana tus heridas con la ayuda de dios oración para el perdón dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra mi gran dios todo luz y todo amor ayúdame sana mis heridas dios mío límpiame de todo mal límpiame de todo mal aprisionado en mi cuerpo y en mi mente ayúdame a limpiar la oscuridad que cubre mi espíritu dios con tu infinita misericordia perdóname lléname con tu luz lanza tus rayos de luz poderosos sáname sana mis heridas sana todas aquellas heridas que no han podido sanar porque las he alimentado con odio con rabia con furia y negación ayúdame señor sáname tú que todo sabes y todo ves que conoces el origen y la causa de mis temores de mis miedos de mis fracasos tú sabes de mis necesidades reales o imaginarias calificadas con el filtro de mi ignorancia tú que conoce las energías aprisionadas en mí nacidas de mi frustración de mis vergüenzas ante ti y dios nada puede permanecer oculto tú has escuchado todo lo que he dicho hasta en mis silencios tú has visto todo lo que he hecho aún escondida sigilosa en la oscuridad de mis mentiras indiferencias e hipocresías tú que todo lo sabes y todo lo ves mi dios yo sé que para ti todo es posible ayúdame tómame en tus manos toma mis deseos profundos de mi ser para renovarme en tu luz y tu amor limpia y fortalece mi espíritu para que sea como un espejo que multiplica tu presencia dentro de mí dios lanza tus rayos poderosos y cambia transmuta borra limpia cualquier necedad mental cualquier creación humana imperfecta real o imaginaria consciente o inconsciente que me cause tristeza que me cause soledad que me cause sufrimiento o dolor que me cause cualquier emoción negativa dolorosa y que esté aprisionada en el tiempo de mis memorias oculto a mis sentidos perdida en alguna célula de mi cuerpo límpiame señor ayúdame tú puedes sostenerme tú puedes sanar mis heridas me sanas mi dios y encuentras cualquier necedad mental o creación humana imperfecta que me esté haciendo daño dios lléname de tu sabiduría ayúdame con tu gran poder a cambiar cualquier pensamiento promotor cualquier virus mental creencia o afirmación equivocada que manifieste en mi vida sufrimiento tristeza o limitación cualquier cosa que evite el disfrute total y pleno del éxito y la felicidad en esta realidad que estoy viviendo sin importar cuándo ni por qué fueron creados hoy quiero nuevas formas de pensar nuevos caminos para caminar fortalece mi fe en ti elevo mi voz desde lo más profundo de mi ser para que tú que todo sabes y todo ves me ayudes me perdones y sanes mis heridas ahora y para siempre no tengo palabras para describir cada uno de mis malos actos o de mi maldad no tengo palabras para describir mis pecados hay mucho más escondido en mi corazón y en mi mente de lo que tengo conciencia o que ni siquiera alcanzo a comprender pero tú mi dios con tu poder tu gran amor y tu luz poderosa nada puede permanecer oculto en la obscuridad tómalo retíralo tómalo retíralo transmútalo en la perfección divina límpiame sáname cura mis heridas límpiame de cualquier emoción negativa y dolor grabadas en las huellas de experiencias pasadas que hoy limitan la expresión de mi alegría de mi amor de mi gratitud hacia mí mismo y hacia mis semejantes mis hermanos dios tú que todo lo puedes a tu sombra y cobijo sólo puede manifestarse el bien y la abundancia el amor y la alegría de mi espíritu agradecido de tu amor llena mis ojos de tu luz llena todos mis sentidos y cada una de las células de mi cuerpo con tu presencia te siento dentro y fuera de mí fortaleces y renuevas el poder de mi espíritu divino chispa de vida un pedacito de tu propia energía que sin darme cuenta he cubierto de obscuridad y he limitado su acción y su luz con mis errores y pecados límpiame señor lléname de tu luz límpiame señor sana mis heridas reconozco que soy un ser imperfecto que he pecado de pensamiento palabra obra y omisión me he dejado llevar por la lujuria por la avaricia por el deseo de poder he gozado placeres negativos he gozado placeres negativos he disfrutado de comilonas desenfrenadas y he comido sin hambre y he desperdiciado alimentos por excesos me he creído superior a mis semejantes y he disfrutado desde ese poder he dejado a un lado mis compromisos mi trabajo mis sueños por flojera por pereza por abandono por necedad por maldad por falta de voluntad me he negado a ser mejor me he negado a vivir me he negado a creer y he dudado de ti mi dios perdóname lo siento perdóname clamo a ti e imploro tu infinita misericordia y amor a ti entrego todos mis pecados transmútalos transmútalos límpialos sánalos ilumínalos transfórmalos en acción divina perfecta dios ayúdame dios ayúdame muéstrame nuevas formas de ser ilumíname ilumíname perdóname señor yo lo siento realmente lo siento toma mi mano sácame de este hueco de ignorancia desconozco las razones no encuentro como salir adelante como cambiar ilumíname 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 solo tú con tu gran poder y tu infinito amor puedes lograrlo puedes lograrlo a pesar de las energías negativas que mantienen abiertas las heridas de mis experiencias pasadas tú me sanas tú me sanas sáname señor sáname mi dios con tu poder infinito sanas mis heridas las limpias con tus rayos de luz limpias las emociones dolorosas que las mantienen abiertas me liberas de las emociones dolorosas que las mantienen abiertas limpias sanas tómame de la mano llévame por nuevas sendas que permitan la expresión de mi espíritu con gratitud con felicidad gracias muchas gracias yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo en tu poder yo creo que para dios todo es posible dios lléname de tu sabiduría para encontrar dentro y fuera de mí nuevos pensamientos nuevas creencias que me permitan una nueva forma de vida dame claridad dame paz mental y espiritual para apreciar los grandes y pequeños milagros que suceden a mi alrededor cada día tú que todo sabes y todo vez que conoces el origen y la causa de mis pecados sabes por qué te pido perdón y porque espero tu perdón mi dios perdóname tú sabes señor a quienes les pido perdón y porque les pido perdón eleva mi voz que la lleve el viento con tu aliento divino que esta plegaria sea como un beso como una súplica a todas esas personas que he lastimado consciente o inconscientemente tócales el corazón tócales el corazón cúbrelas con tu amor libéralas de cualquier daño que yo les haya causado gracias mi dios muchas gracias lanza tus rayos de luz poderosos ilumina mi dios busca y encuentra en mis memorias a todas esas personas que por alguna razón mantengo prisioneras con odios mantengo prisioneras con envidias a todas esas personas que por alguna razón mantengo prisioneros con el deseo de venganza todas esas personas que me hicieron sentir mal emocional o socialmente por la razón que haya sido así sus miradas sus palabras o sus actos o su sola presencia intimidante y hostil busca y encuentra con tu gran poder a todas esas personas que me causaron dolor o sufrimiento real o imaginario consciente o inconscientemente sácalas a la luz no necesito que me pidan perdón porque yo ya las he perdonado libérame del dolor y de toda emoción negativa que las mantiene prisioneras en mi corazón y en mi alma escúchame señor lanza todo tu poder lléname de tu luz libérame del dolor y de toda emoción negativa que las mantiene prisioneras en mi corazón y en mi alma lanza tus rayos de luz transmutadores libera a todas estas personas y libérame a mí de esta pesada carga cuya guardia me debilita y enferma sana mis heridas sana mis heridas límpiame del dolor límpiame del dolor y del sufrimiento que las mantiene abiertas sana mis heridas sana mis heridas dame tu bendición perdóname cúbreme con tu manto tócame el corazón sana mis heridas sáname con tu amor inundame de tu paz con el perdón perdóname gracias muchas gracias libérame libérame y libera todas esas personas que alguna vez me hicieron daño yo ya las he perdonado dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra con tu infinito poder y sabiduría ilumíname ayúdame lanza tus rayos de luz transmuta disuelve limpia toda emoción dolorosa de mis experiencias pasadas todas las memorias y recuerdos que me hacen daño o me causan dolor tristeza impotencia o frustración cualquier momento mirada o palabra que detone odio rabia coraje o rencor tómalo señor te lo entrego a ti mi dios para que con tus manos poderosas lo arranques de mi cuerpo de mi corazón de mi mente de todos mis sentidos deseo que se vayan ahora y para siempre te los entrego a ti señor desaparecen las formas los rostros la risa la sonrisa las miradas la gente los reproches quítales forma color definición brillo limpia y borra toda imagen que provoca reacciones y emociones negativas dentro de mi te entrego a ti mi dios todo esto para que lo transmutes y limpies también mis propios lamentos tristes y lastimeros quítales el sonido solo deja el silencio que permita la reflexión y el aprendizaje gracias muchas gracias yo te amo padre mío que estás en todos lados amo y señor del universo energía divina creadora del cielo y de la tierra cúbreme con tu manto toca mi corazón sana mis heridas a ti te entrego todo lo que soy y lo que tengo para que me bendigas con prosperidad gratitud amor y felicidad ilumíname muéstrame el camino toma mi mano y condúceme por la senda del bien yo te amo muchas gracias mi dios muchas gracias gracias muchas gracias entonces te diga bien tu no te deseete podes pulsar para poder si Gracias.